Música Muy buenas Inexploradores, ¿cómo estamos? Yo soy Christian Corom y esto es Inexplorando Ya habréis visto mi vídeo en Disneyland Park Ha llegado el momento de conocer el otro parque Disney que hay aquí en París Que es Walt Disney Studios Un parque totalmente dedicado al cine que vamos a conocer rápidamente ¡Vamos allá! En este parque hay pues efectivamente atracciones dedicadas al mundo del cine Pero atracciones muy potentes como Tower of Terror, la montaña rusa de Nemo O por ejemplo Rock and Roller Coaster de Aerosmith Pero además hay otra que tengo muchas ganas de probar y que es una de las últimas novedades del parque Que es la atracción de Ratatouille, así que vamos a probarla Estamos por fin en la atracción de Ratatouille que es una de las que yo no he probado en Disneyland Park Vamos a ver que pasa aquí dentro ¿No? Estas son 28rations bien? Estas son chor Laughs Estas son los temptedados ¿� Estas son 9 días transferientes? ажan Por fin he podido probar la atracción de Ratatouille, una de las atracciones más nuevas de Disneyland París en Walt Disney Studios y la verdad es que es una tecnología muy trabajada, muy muy trabajada, no quiero romperos mucho la magia, pero el tipo de vagones es un tipo de atracción que no hay muchas en el mundo, son vagones que no tienen raíles como tal, sino que van, vamos a decir, teleridigidos, entre comillas, pero eso se mezcla con pantallas en tres dimensiones, con efectos de calor, de olor, de agua y todo pues como si tú fueras la rata de Ratatouille y al tamaño de una ratita, así que es todo, la verdad, muy divertido. Tower of Terror es uno de esos iconos que siempre hay que probar en parques como este, en Walt Disney Studios, ya sabéis que yo la he probado tanto en California como en Hollywood Studios en Orlando, así como en Tokyo DisneySea, pero la que vamos a probar aquí en París es una de las originales, una de las más divertidas, así que vamos a Tower of Terror. Estamos saliendo de Tower of Terror, que esta vez, bueno, no he grabado imágenes, ya las visteis en Tower of Terror de Japón, por ejemplo, ¿qué te ha parecido? Muy guay, la verdad es que no me esperaba que, bueno, es que no puedo contarlo. Bueno, sí, sí puedes contarlo, en mi canal ya han visto Tower of Terror en varias ocasiones. Vale, pues la caída libre, como el cinturón es simplemente el típico cinturón de autobús, no pensaba que fuera tan fuerte, la sensación, ¿sabéis? Es como que se te va el alma por arriba, ha sido muy guay la verdad. Ya lo he dicho más de una vez, Tower of Terror es una de las mejores atracciones Disney del mundo, está en varios parques, pero por suerte está aquí en París y desde luego merece la pena muchísimo. Esta montaña rusa, Crash and Coster, está tematizada en la película de Buscando a Nemo. Es una montaña rusa cubierta, pero que además tiene también una parte de atracción de recorrido por los decorados de la película, como si estuvieras debajo del mar. Es muy divertida, les encantan los niños y a los no tan niños ya os aseguro que también. ¡Combín, Mickey! ¡Bibidi, bobidi, bobidi! ¡Boo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Cendrillon! ¡Combín, Mickey! ¡Combín, Mickey! ¡Combín, Mickey! ¡Combín, Mickey! ¡Con 있나, Mickey! ¡Combín, Mickey! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no! ¡No, no! Aquí dentro del teatro de Animagic se representa desde este 2016 un nuevo espectáculo Mickey and the Magician, Mickey y el Mago. Es un espectáculo que mezcla trucos de magia, mezcla luz negra y todo esto con escenas de las películas más famosas de Disney como pueden ser El Rey León, La Bella y la Bestia, Aladdín o Frozen. Dicho esto, tengo que decir que ya sabéis que yo soy muy fan de los espectáculos en teatros. En su momento dije que en Disneyland París, desde que vino la primera vez en 1997, no había demasiados espectáculos de teatro con los personajes de la animación de Disney. Bueno, pues debo decir que después de haber estado en todos los parques, menos Shanghai de momento, este espectáculo se ha metido de lleno en el top 3 y por no decir que ahora mismo, sin contar los shows nocturnos, es mi favorito. Es un show precioso, muy trabajado, muy elegante, con buena iluminación, buenos trucos de magia, una banda sonora exclusiva para el espectáculo. De verdad, Disney, os doy un 10 por este espectáculo. Y ya sabéis que yo soy muy crítico con estas cosas, pero os lleváis mi 10 merecidísimo por este nuevo espectáculo, muy recomendable en Walt Disney Studios París. Esta es una de las zonas favoritas de los niños, la zona de Toy Story. No tiene muchos años, fue una de las nuevas incorporaciones a este parque que ha ido creciendo muchísimo a lo largo de los años. Y aquí hay varias atracciones muy divertidas, unas más típicas como esta quizás, que da vueltas, pero por ejemplo, aquella que tenemos ahí al fondo naranja, muy famosa en este parque, o los parachutes estos, los paracaídas, también geniales. El estudio Tram Tour es una atracción que ahora mismo también es única en el mundo. La original estaba en Disney Hollywood Studios, pero ha sido retirada, al igual que otro espectáculo, ha sido retirada para construir el área de Star Wars. Entre otras cosas, se entra en una especie de set de rodaje dentro de una especie de cañón, cañón tipo Cañón del Colorado con un camión, pero es sin duda el punto fuerte, porque hay no solo explosiones y fuego, sino sobre todo toneladas y toneladas de agua que caen sobre la audiencia y es lo más impresionante en cuanto a efectos especiales que se puede ver ahora mismo en este parque. Mira, mira, la cosa es que ha caído el camión. Mira. Un poquito de agua. 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 pasa y es que acabamos de estar en rock and roller coaster me estamos quemados y todo el rock and roller coaster featured by aerosmith featured featured bueno que lo patrocinan ellos es una montaña rusa súper potente la original está en en world disney world en hollywood estudios pero estáis muchísimo mejor muchísimo mejor porque es más moderna allí la tematización es un poquito más a la antigua usanza y esto es de forma resumida es una montaña rusa metida dentro de una macro discoteca así que es algo súper potente o no escuchando la música durante todo el recorrido porque va integrada dentro del vagón no exacto sea tu asiento tiene sonido y una canción hecha por aerosmith que está creada para el recorrido de la montaña rusa así tú subes un looping pues la música hace un efecto determinado muy divertida esta opción rock and roller ya vamos a decirlo en francés rock and roller coaster afecte de aerosmith world disney estudios un parque que merece la pena visitar quizás algunos de vosotros lo visitasteis al principio cuando se inauguró y es cierto que por aquel entonces el parque era más pequeñito y mucha gente lo decía sin embargo con el paso de los años se han abierto áreas como toy story la atracción de nemo tower of terror ratatouille muchísimas novedades que sea niño se han ido añadiendo y realmente ahora se ha convertido en un parque que se debe visitar que es muy divertido que se puede pasar aquí un día grandioso además me quedó muy buen sabor de boca con el espectáculo de mickey y el mago que se ha llevado mi 10 del día así que nada que espero que os haya gustado este vídeo por favor darle a me gusta dejar comentarios pasar por el canal de focus in blogs también y por sus redes sociales suscribirse a las mías a seguirme y esas cosas y nos vemos en el próximo vídeo si vosotros queréis hoy cristian coro y esto ha sido adiós inexplorados